El Gobierno Municipal de Veracruz está escribiendo una nueva historia en modernización y mejora de vialidades, realizando importantes obras de pavimentación en Avenida España, Héroes de Puebla, y continúa rehabilitando la Avenida 20 de Noviembre, obras que cambian la historia en beneficio de todos. Gobierno Municipal de Veracruz, una nueva historia de prosperidad.